Estudio de grabaciones Ortega Espíritu Santo Mi alma tiene sed, mi Dios Como el siervo graba por la corriente de las aguas Así graba mi alma por ti Sacia mi sed Llélame El destino de tu presencia Aleluya Espíritu Santo Aquí estás Espíritu Santo Y vengo a darte las glorias Espíritu Santo Mi alma tiene sed Mi alma tiene sed, se ve tu presencia Espíritu Santo Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, se ve tu presencia Espíritu Santo Correré Correré a ti Y me saciarás Y yo beberé Y yo beberé Espíritu Santo 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 Correré Espíritu Santo Espíritu Santo Recibelo, recibe, recibe el poder de Dios Ahí no te está, recibe Levanta tus manos, levanta, levanta, levanta tus manos Llénate, 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 llénate más Correré a ti y me saciarás Y yo beberé en tu río espinio Correré a ti Y me saciarás Y yo beberé en tu río espinio Correré a ti Y me saciarás Y yo beberé en tu río espinio Yo beberé En los postreros días dice Dios Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños Levántate en el nombre de Jesús Levántate, recibe las nuevas fuerzas de cada uno Recibelo con el talento que el Señor ha puesto sobre ti Mi joven señorita Levántate, recobre las nuevas fuerzas El Señor te dice, Él te da la victoria Él te da la victoria Levántate, levántate, levántate Que el nombre de Jesús Y empieza a trabajar en la obra de Dios Recobra las nuevas fuerzas Gracias Espíritu Santo Mi amado, mi amigo, mi compañero Espíritu Santo